¡Qué bonito canto! Si pudiera echar el tiempo atrás para encontrarte Pa' evitarme que esta vida mía sea un desastre Si me diera la oportunidad pa' conquistarte Te juro que no volveré a caer, tú eres lo único que me hace bien El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero tu recuerdo de mi mente no Desde que te fuiste Me ve en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo desde que te fuiste? Lo tengo bien claro y valoro las cosas que siempre dijiste Las flores secaron como preguntando dónde te metiste Yo no me acostumbro a esta cama tan sola si no estás aquí Nada soy desde que te fuiste Nunca sabes que tienes hasta que no quieres Si quiero un dicho nomás De que sirve la fama, el dinero, diez casas, si llego y en ella no estás Te juro que yo ya caminé Y ahora quiero serlo bien Mira, te estoy pidiendo un segundo intento Desde que te fuiste Me ve en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo desde que te fuiste? El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero tu recuerdo de mi mente Pero tu recuerdo de mi mente no borré Desde que te fuiste Me ve en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo desde que te fuiste? Lo tengo bien claro y valoro las cosas que siempre dijiste Las flores secaron como preguntando dónde te metiste Yo no me acostumo a esta cama tan sola si no estás aquí No me acostumo a esta cama tan sola si no estás aquí Desde que te fuiste 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 Desde que te fuiste